Música Cordial saludo, los saludamos desde la zona del Catatumbo, zona rural del municipio de Ocaña, concretamente en el corregimiento de Otaré. Cinco familias que fueron víctimas del conflicto hace algunos años y que fueron desplazadas, hoy recuperaron oficialmente sus tierras, son propietarias, tienen el título que los acredita ya como las personas dueñas de los predios que alguna vez tuvieron que abandonar. Y ya nos contaron sus testimonios, pues por qué salieron desplazadas, pero sobre todo manifestaron la alegría de ser los dueños de sus tierras. Los conflictos suelen dejar finales tristes y vacíos en los núcleos familiares, que fueron blanco de la arremetida de los grupos armados ilegales que llegaron a la zona del Catatumbo a amenazar y despojar de sus tierras a los campesinos. La vereda Pueblo Viejo de Otaré vivió en carne de sus habitantes la tragedia de tener que salir sin nada. Las historias, similares, pues viven en la misma vereda y con nexos de sangre, unos con momentos más difíciles que otros en los que tuvieron que afrontar la pérdida de lo que habían levantado con sacrificio, sobre todo, la tierra. Digner y Osorio, como otros, salió un día de su finca a dar vueltas de un lado para otro hasta llenarse de valor y querer volver a donde los suyos. Y regresé otra vez a la finca, o sea, a la vereda, pero más no a la finca. Llegué donde mi hermana y después cuando ya mi niña tenía como seis meses, me decidí a volver, pues con un poco de miedo, sí, mucho temor, pero regresé a mi finca y decía ahí, ahí estoy. La guerra les había arrebatado lo que hasta el momento tenían, pero las ganas de regresar nunca se las pudieron quitar. A pesar de la situación adversa, la mente siempre estuvo en la tierra donde nacieron y en la que sus raíces aún estaban enterradas. Mi finca era muy grande de mi papá, Antonio Durán Cabrales. Y vivíamos felices ahí en la finca, mi papá, y bueno. Cuando ya llegaron los guerrillas, 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 ya no tuvimos tranquilidad porque mi papá también tuvo dificultades y nosotros, los hijos, pues también. Y de ahí, pues a mí me tocó irme y me mataron dos hermanos. Me desplazaron de la finca, sí. Tuvimos que irnos por tres años y, o sea, nosotros nos desplazaron de las parcelas en enero del 2005 y regresamos en julio del 2008. Hasta que les llegó la buena hora con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Con esta vino la oportunidad para ir de la mano de la Oficina de Restitución de Tierras de Norte de Santander para iniciar el proceso que en un sencillo pero significativo acto tuvo un momento feliz, el ser propietarios con título de la tierra que una vez dejaron por cuenta de la violencia y en la que hoy una vez más se asientan para ponerla a producir como solo ellos saben hacerlo. Pues ya tenemos el título, sí, ya nos llegó la sentencia y porque primero teníamos carta de venta como si no tuviéramos nada porque una carta de venta pues no tiene ninguna validez. Sí, estoy muy contenta con la restitución de tierras. Feliz y contento porque eso es lo que esperamos, que ya nos sentimos propios de ese pedazo de tierra porque tenía mujer una carta de venta y la carta de venta uno cuenta una propiedad pero lo propio propio ya es con el título, que ya uno se siente propietario de las cosas. Entonces le doy muchas gracias a Dios. Y ahora pues me siento feliz porque estoy en lo mío ya, porque mi papá me dejó herencia y yo compré otro pedazo y ya el título pues lo tengo en la mano. Bueno, arrancamos con un programa en el 2013 con la unidad de restitución de tierras y gracias a mi Dios ahorita en el 2019 ya nos dio luz verde el programa. Un paso que la vida les permite dar para seguir adelante, un acompañamiento permanente que se ha venido dando a otras familias de la provincia de Ocaña que como estas de Otaré buscan recuperar y ser dueños de sus parcelas. Este es el resultado de un trabajo que viene desarrollando la unidad de restitución de tierras aquí en Norte de Santander, quienes han acompañado a estos campesinos y que hoy de una manera muy sencilla les hicieron entrega de sus predios. Hablamos con el director regional de la unidad de restitución de tierras aquí en Norte de Santander quien nos explica en qué consistió el acompañamiento que se le hizo a estas familias que fueron víctimas del conflicto. Así se ha venido avanzando a través de los procesos judiciales de restitución en los que familias campesinas de la zona rural de Ocaña se han visto favorecidas con decisiones que les permiten retomar su trabajo en el campo y en su propia tierra. Actualmente tenemos un poco más del 95% intervenido en Ocaña, tenemos todavía el esfuerzo por intervenir en Cerro de las Flores y ya tenemos frutos consolidados y fuertes y más comunitarios de la restitución de tierras, especialmente en Notaré, con un poco más de 17 proyectos productivos que están funcionando que han beneficiado a personas que fueron víctimas de la violencia y que hoy en día han sido restituidas, que tienen plenos derechos de sus predios, han accedido a un subsidio de vivienda o mejoramiento de vivienda a través del Ministerio de Agricultura, tienen sus proyectos productivos. La restitución de tierras ha ido caminando logrando que los campesinos dejen la condición de víctima y pasen nuevamente a ser productores. Y así hemos venido avanzando gracias a las sentencias de los jueces en nuevas familias beneficiarias. Esta mañana tuvimos la oportunidad de entregar un poco más de cinco sentencias de restitución, personas que se vinculan al proceso, que se vinculan a la reparación integral, a la recuperación productiva de sus predios. Al tiempo que se avanza con la restitución de tierras y titulación de predios, para los labriegos de Notaré se está apoyando una biofábrica, en la que se potencializan los resultados que hoy en día ven los campesinos. En el caso de la biofábrica es un beneficio que con ocasión de la restitución de tierras ha logrado beneficiar muchas otras personas de la comunidad con este tipo de proyectos de cultivos de abonos orgánicos y que se articulan muy bien. Nosotros hemos invertido un poco más de 800 millones de pesos en Ocaña, en proyectos productivos, y con este esfuerzo de la cooperación internacional también potencializamos estas inversiones que están dirigidas a recuperar la capacidad productiva del municipio. El abono que se origina en la biofábrica será aplicado en cultivos como el aguacate haz, el cual gracias a su tecnificación orgánica abastecerá los almacenes de cadena. No solamente las familias que recibieron la titulación de sus predios se ven beneficiadas con este tipo de procesos, también otras también reciben beneficios, como esta biofábrica que tenemos en el día de hoy y que vamos a explicar en qué consiste y cuál es la producción que se hace precisamente para mejorar la producción agrícola de una manera orgánica, aquí en zona del Catatumbo, en el municipio de Ocaña, en su zona rural. La biofábrica nació de una idea de la comunidad campesina. Todo era empezar a trabajar sin químicos que acaban la tierra. El proyecto se cristalizó con el apoyo de la Unidad Territorial de Restitución de Tierras de Norte de Santander y un aporte importante del Consejo Noruego. Nos ha ayudado, nos aportó 20 millones de pesos, que fue para construir la biofábrica. A los 18 días ya esto está de empacar. Acá se prepara el bocache, un abono único y saludable para la tierra. Además se elaboran biorepelentes, entre otros productos que ya tienen salida en la región de Otaré, donde se busca obtener cosechas de calidad. Ahorita tenemos un pedido de 198 bultos de bocache que ya están para la entrega. Vamos a ver, eso es para la siembra de aguacate, para ver si en un tiempo futuro ya contamos con unos aguacates que sean orgánicos, una comida que se pueda comer limpia, no llena de químicos. La intención es sacar de los cultivos el empleo de los químicos y desde la preparación del abono, como el bocache, todo se hace con insumos netamente orgánicos. Aquí lo que utilizamos para el bocache, lo que es la gallinaza, la melaza, ceniza o carbón vegetal, piedra fosfórica, cal dolomítica, levadura de pan. Todo eso se le echa al bocache, para que el bocache sea un abono muy orgánico. Luego de algunas pruebas se ha confirmado que el abono orgánico es efectivo. Con esta biofábrica se benefician nueve núcleos familiares, que van a llevar casi 200 bultos para sus cultivos. Estos son beneficios de la ejecución de la ley 1448 de víctimas y restitución de tierras, donde campesinos no solamente acceden a la titulación de sus predios, sino que reciben otros beneficios para mejorar sus cultivos. Desde la zona rural del corregimiento Otaré, municipio de Ocaña, Giovanni Mejía Cantor, imágenes de Iván Navarro.